Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre la especialización, sobre estudiar un máster o un MBA. Lo primero de todo, para que veáis la agenda del día de hoy, vamos a hablar un poco de quiénes somos, en qué consiste nuestro servicio, qué es un posgrado y dónde podéis estudiarlo, cómo elegir un máster, un poco el tema de rankings y acreditaciones. Entonces, explicaremos la diferencia entre un máster y un MBA, que muchas veces no está tan claro, qué requisitos hacen falta para ser admitido en estos programas, un poco vamos a ver cuál es ese camino que nosotros lo hemos denominado camino al éxito, os vamos a dar algunos links útiles sobre este tema, repasaremos algunas preguntas comunes que nos hacen en relación con esto y os invitaremos a la próxima charla que vamos a hacer el mes que viene. Entonces, bueno, explicaros un poquito, en IEC somos una empresa líder en orientación universitaria internacional, llevamos trabajando 25 años con el mercado español para enviar a estudiantes a estudiar su grado o posgrado a países como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Holanda, Suiza y también un poquito menos, pero Australia y Nueva Zelanda. Entonces, nuestro servicio para un programa de máster o MBA se dividiría un poco en tres partes, lo primero sería una orientación personalizada en el que hacemos un estudio del perfil del estudiante, vemos qué tipo de programas de posgrado serían los adecuados para esa persona atendiendo a su perfil, qué universidades son las que podría solicitar plaza, en qué destino se encuentran, qué requisitos, qué costes tendrían estos programas y qué opciones, si las hay, de financiación. La siguiente fase sería un poco ya entrar en la solicitud propiamente y ahí lo que haríamos sería lo primero un calendario de trabajo donde estableceríamos las fechas límites para solicitar plaza en estos programas. También revisaríamos en caso de que necesitéis un examen de admisión cuándo sería el momento adecuado para que lo hagáis. También nos ayudaríamos a escribir vuestro currículum o las cartas de recomendación de profesores o de jefes que hayáis tenido y que os puedan pedir. También para hacer está la carta de motivación o el personal statement, que es un poco un documento en el que vais a tener que venderos un poco a vosotros mismos y explicar por qué sois el candidato ideal para ese programa, ahí os podemos ayudar, o esis que os puedan pedir y un poco también una parte muy importante, la preparación de la entrevista, también os podemos ayudar. Y la tercera y última parte de nuestro servicio sería ayudaros un poco con la admisión y la llegada, o sea, confirmar la plaza en la universidad donde queráis ir, ayudaros a buscar el alojamiento, organizar vuestra llegada, también si nosotros conocemos a otros estudiantes en el destino o otros estudiantes con los que hayamos trabajado durante el año, os los podemos presentar porque, oye, está bien ya ir y conocer a alguien allí y un poco el tema de financiación y becas, los pasos que nos queden. Aquí podéis ver una lista de las universidades donde han sido admitidos los estudiantes con los que hemos trabajado para que os hagáis una idea del prestigio que tienen en estas universidades y os podemos ayudar también para que os admitan a vosotros. Y bueno, lo primero, ¿no? ¿Dónde puedo estudiar un máster o un MBA? Pues podemos hacerlo en Holanda, en Dinamarca, en Australia, en Nueva Zelanda, en Reino Unido, Suiza, que es muy prestigioso un poco para programas de gestión hotelera, en Estados Unidos, ¿no? Que es un lugar con más excelencia y que tradicionalmente es donde han empezado estos programas, en Canadá. Luego también empieza a haber muchos programas muy buenos en Francia, también hacemos en Italia, en Italia, por ejemplo, programas de moda o temas relacionados con la moda, gestión de empresas de moda, marketing para empresas de moda, ese tipo de cosas. Y también incluimos España, porque si bien es cierto que nosotros somos expertos en el extranjero y todo, realmente somos expertos en educación internacional y hay muchas universidades y escuelas de negocio en España que ofrecen másteres o MBA internacionales, como el caso del Instituto de Empresa o el IES, también hemos ayudado a personas para que entren en esos programas. Un poco, vamos a ver qué tipos de posgrados hay, ¿no? Bueno, lo primero, explicar qué es un posgrado, un poco la definición más básica, sería un programa educativo de especialización que sigue al grado universitario y de un nivel más avanzado que este, ¿no? Entonces, podemos ver aquí un poco los distintos niveles que hay de educación y dentro del posgrado tenemos el MBA o el Executive MBA, que vamos a dedicar un poco esta charla de hoy a eso, el máster, que los más típicos son un máster de artes o máster de ciencias y luego también un poco los certificados de posgrado, que hoy no nos vamos a extender porque tenemos, el mes pasado hicimos una Easy Talk dedicada en concreto a este tema, con lo cual la podéis ver en nuestra web, en la sección nuestra web, en ifformacion.com barra recursos, vamos colgando todas las Easy Talks que hacemos y podéis encontrar la que vimos relativa a los certificados de posgrado. Entonces, bueno, ¿cómo podemos elegir el máster o el posgrado ideal, no? Pues aquí tenemos que atender un poco a distintas cosas, ¿no? Lo primero de todo es al perfil de la persona, ¿no? Si es una persona recién graduada o si es una persona que ya tiene cierta experiencia laboral o si es una persona que quiere utilizar ese máster para seguir dentro del mundo académico y ya pasar a hacer un doctorado, un poco, eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? ¿Dónde estáis vosotros en ese espectro para ver qué opciones tenéis? Y luego es muy importante atender a qué objetivos tenéis, ¿no? Porque puede ser especializarse, ¿no? En un área de estudio concreta, en un área del saber que os interese, ¿no? Puede ser aprender algo nuevo, ¿no? Mucha gente un poco por el placer de aprender algo, ¿no? Luego subir de nivel profesional, si ya estáis trabajando y estáis en una empresa y queréis dar ese siguiente escalón, ¿no? Y subir un poco en la jerarquía de una organización, pues también puede ser el momento de hacer un máster o un MBA, cambiar completamente de área, ¿no? Luego vamos a hablar un poquitito de que hay másteres de conversión, por ejemplo, luego lo explico más adelante, que sería con esto, ¿no? Para cambiar de área. Y luego otra opción también que podría ser sería cambiar de localización geográfica, ¿no? O sea, a lo mejor ahora es el momento en el que yo quiero vivir en Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos y una forma de poder hacerlo es hacerme un máster o un MBA allí y luego me quedo con el permiso de trabajo y trabajo allí y cambio completamente de país, ¿no? ¿Qué debo tener en cuenta, no? A la hora de elegir uno de estos programas, ¿no? Bueno, pues lo primero es ver un poco qué tipo de posgrado quiero hacer, ¿no? Hemos mencionado brevemente antes los certificados y los diplomas, que son programas de duración mucho más corta, puede haber de tres meses, de seis meses, especializados en un área como muy concreta. Os invito a ver esta charla que os he dicho que dimos el mes pasado solo sobre esto porque son programas muy interesantes también. Luego podéis hacer, pues, un máster en un área de estudio concreta. Yo, por ejemplo, hice un máster en investigación de mercados y comportamiento del consumidor, en el IE, ¿no? Que es una cosa como muy concreta. También tenéis la opción que os he dicho antes del máster de conversión, que es muy típico hacerlo, pues, en Derecho, en Educación, en Psicología. Cuando no has hecho Derecho como grado, pero luego quieres dedicarte a ello, puedes hacer un máster de conversión que te habilite para eso. Luego también tenéis másteres un poco de Research, que son muy centrados en la investigación y serán los que luego os habiliten para hacer un doctorado. Y luego tenéis el MBA, que hablaremos un pelín más adelante, ¿no? Que es este máster en Business Administration. O el Executive MBA, que lo que quiere decir que sea... Executive es que os va a permitir compaginarlo con un trabajo. Porque bien va a tener un horario por las tardes o un horario de fin de semana. Incluso ahora estamos viendo muchos programas que son online. El otro día hablábamos con la Universidad de Warwick, que ha sido premiada con el puesto número uno del ranking del Financial Times para programas online. Y está muy bien porque son dos años que estás haciendo a distancia, pero en ese año tienes que ir tres semanas a la universidad a hacer una serie de talleres en persona. O sea, que también es una opción muy interesante para combinar si estáis trabajando. Y un poco elegir en qué área queréis especializaros y qué conocimiento queréis adquirir más específico, ¿no? Después, debéis tener en cuenta a la hora de elegir vuestro máster o MBA los distintos rankings que hay. Hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Pero os dicen un poco las universidades y escuelas de negocio más importantes. Qué ratio de empleabilidad tienen, ¿no? Es decir, qué porcentaje de estudiantes encuentran trabajo una vez que han terminado su curso, qué salario medio tienen los estudiantes. Son cosas que hay que tener un poco en cuenta antes e investigar antes de elegir vuestro programa, ¿no? Y luego, muy importante, qué acreditaciones o qué premios tiene esa universidad o esa escuela de negocios, ¿no? Y también, otras cosas a considerar es si os interesa hacer un dual degree con dos áreas de estudio, un poco qué apoyo personal, ¿no? Os va a dar esa institución o esa universidad, ¿no? Qué tamaño tiene, si es más grande, si es más pequeña, con las ventajas e inconvenientes que puede tener una u otra. Es verdad que lo que para una persona es muy positivo, para otra no. Y al revés, ¿no? Un poco el entorno. Bueno, ¿qué grado de estudiantes internacionales tiene? Esto es muy importante porque al final estudiar en un ambiente internacional es algo que os va a enriquecer muchísimo la experiencia. Entonces, esto es importante mirarlo. No es lo mismo a lo mejor hacer un máster en una universidad española con chicos españoles, que a lo mejor pueda ser la experiencia más parecida que tengas tú de la carrera, que hacerlo a lo mejor, incluso aunque te quedes en España, en una universidad con estudiantes internacionales. Yo, que ya os he hablado un poquito antes que hice este máster en el Instituto de Empresa, en mi clase había 28 nacionalidades diferentes. que sin duda enriquece mucho la experiencia, ¿no? Y luego también ver un poco esa institución, qué recursos destina la innovación, qué importancia le da, etcétera, porque al final los conocimientos que uno va a aprender en un máster es muy, muy, muy importante que esa escuela esté en constante evolución, que actualice los programas todo el rato, etcétera, porque son conocimientos que tienen que ser muy, muy, muy actuales, ¿no? Luego un poco el tema de los rankings y las acreditaciones. Aquí os hemos dejado un poco los más importantes, ¿no? El de Economist, ¿no? Que habla de Witch MBA, Force Financial Times, el Wall Street Journal con Times Higher Education, luego tenéis también el de QS World University Rankings, Poet & Quants, luego también este de Best Grad Schools que es solo para Estados Unidos o Bloomberg Business, pero bueno, es importante también que tengamos en cuenta al final que estos rankings lo que analizan son datos, entonces tenemos que ver qué datos en concreto están analizando, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor tú ves uno número uno por tal ranking y a lo mejor es número uno en cuanto a felicidad de los estudiantes o empleabilidad o este tipo de cosas, entonces es importante que vosotros veáis las variables que analizan, ¿no? Y luego las acreditaciones principalmente lo que hacen es como una auditoría, digamos, del programa y de la universidad y entonces le da la acreditación si pasa esos baremos que establecen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los MBAs es muy importante que tengan esta triple acreditación que veis aquí abajo, ¿no? Que es lo que llaman la triple corona, ¿no? Es algo muy importante. Luego también podéis ver aquí distintas acreditaciones, ¿no? Que tienen que ver un poco con colegios profesionales, ¿no? Como para The Law Society o para los ingenieros o para marketing y un poco hay algunos programas que les dan esta acreditación, entonces es importante que la tengan y que lo reviséis, ¿no? Que si es alguna de estas profesiones que luego vais a tener que inscribiros en un colegio profesional, pues si está avalado por ellas, pues mucho mejor, ¿no? Después un poco la diferencia, ¿no? Entre un Master of Business Administration y un Master, sin más, ¿no? Bueno, pues lo primero, un MBA es un Master especializado en Dirección y Administración de Empresas, mientras que un Master, pues hay una infinidad de ellos, ¿no? Especializados en múltiples áreas de conocimiento, súper específicos, por ejemplo, de Derecho o de Marketing Digital o de algo concreto para una ingeniería, o sea que hay muchísimos, ¿no? Luego, un MBA, sus estudiantes casi siempre tienen que tener experiencia laboral, ¿no? Ya estamos mirando un poco a medias de edad, entre los 29 a los 40 años más o menos, ¿no? En cambio, para algunos Másteres no es necesario tener experiencia laboral. Podéis terminar vuestra carrera y empezar a hacer un Máster, ¿no? Igual porque ahora es un poco, a lo mejor, un momento más difícil para encontrar trabajo o queréis especializaros en un área antes de empezar a trabajar, pues un poco eso puede ser para vosotros, ¿no? Luego, en principio, los MBAs tienen un mayor coste económico, ¿no? Pues se supone que es un nivel un pelín más avanzado, ¿no? Que ya requiere esa experiencia profesional, entonces son un poquito más caros, ¿no? Luego, los MBAs suelen pedir un examen de acceso, que hablaremos luego un poquito más a la entera de los requisitos, mientras que en el Máster no lo suelen pedir. Sí que es cierto que cada vez ya los Másteres son más y más competitivos y empiezan a pedir más cosas. Hemos visto ya Másteres incluso que aunque no sean MBAs te piden el GMAT, por ejemplo. Entonces, es un poco mirar el que queráis vosotros hacer en concreto, pero esta es una diferencia así un poco a rasgos generales, ¿no? Suelen tener ambos duraciones de uno a dos años, ¿no? Dependiendo de la institución, donde queráis hacerlo. Y diríamos un poco otra diferencia que el MBA es una formación más práctica, mientras que el Máster es más teórica. Esto, insisto, que es un poco rasgos generales, porque es verdad que el Máster ya cada vez tiene un componente muchísimo más práctico, ¿no? Yo, por ejemplo, en el que hice en el Instituto de Empresa, cada trimestre, ¿no? Teníamos un Challenge diferente con empresas, ¿no? Entonces, era el primer Challenge con una empresa de investigación de mercados. El siguiente lo hacíamos con la compañía Nespresso, ¿no? Que te presentaba un problema real suyo y tenías que resolverlo. Luego, el siguiente que tuvimos era con Orange. Y también te contaban un problema y te tenías que juntar con tu grupo, resolverlo. O sea, que también era algo muy, muy práctico. Pero es cierto que primero, antes de hacer esto, teníamos una serie de clases más teóricas para cimentar un poco esos conocimientos y luego ya pasar a la parte más práctica, ¿no? Bueno, vamos un poco con los requisitos de acceso que os pueden pedir, que esto es algo que siempre preocupa, ¿no? Lo primero, os van a pedir que tengáis un grado universitario. Además, vais a tener que llevar el título original y luego a lo mejor dejar una fotocopia compulsada. O sea, que esto es importante. En el caso de un MBA, ellos pueden pedir experiencia laboral de dos a cinco años. Entonces, también es importante. Luego, exámenes de admisión. Como que el más tradicional es el GMAT y el CRE, ¿no? Son un poco los dos que os pueden pedir. Pero estamos viendo que ya cada vez hay más escuelas de negocio. Por ejemplo, Health Business School o el IE, que crean el suyo propio. Entonces, también, si os interesa una en concreto, hay que ver antes qué examen os van a pedir para que a lo mejor nos preparéis un GMAT. Si ya sabéis que queréis ir seguro a Health, pues hagamos directamente el de Health, ¿no? Después, os van a pedir un nivel de inglés alto, ¿no? Que las pruebas más tradicionales para hacer es el IE, el SUELTOFEL. Y un poco es importante porque se va a impartir todo en inglés. Vais a tener que hacer presentaciones, muchísimos trabajos. Entonces, esta cosa que oímos a veces de, oye, para mejorar el nivel de inglés, no. Para eso no sería un Master 1 de MBA y hay que tener el nivel bastante alto para poder seguir las clases y demás, ¿no? Luego, os pueden pedir una carta de motivación o algún essay de algún tema concreto o incluso cosas más creativas. Yo me acuerdo que cuando yo solicité plazo en el Master en el IE que hice, me pedían presentar como un proyecto artístico de alguna fotografía o algo que o que bien hubiese hecho yo o que me hubiese llamado la atención y hablase sobre ello. Luego, también tuve una parte como de hacer un vídeo, grabarme a mí misma, presentándome un poco y demás. O sea, que os podemos ayudar un poco con todo eso que al principio puede parecer un poco abrumador o demás. Os podemos preparar perfectamente. Y luego, os van a pedir cartas de recomendación. En el caso de un MBA, van a ser cartas profesionales, o sea, de gente con la que hayáis trabajado. Y esto es muy importante. Normalmente aconsejamos que sea una persona con la que hayáis trabajado en algún trabajo que hayáis tenido, ¿no? Porque hay gente que a veces nos dice, oye, voy a poner un ejemplo, ¿no? Soy amigo del director de Telefónica, una persona muy relevante y muy importante y le puedo pedir que me escriba la carta. Realmente, si no has trabajado de verdad con él y demás, pues esto a lo mejor no suma tanto, ¿no? Es mejor que a lo mejor la persona que te escriba la carta no sea tan ilustre, digamos, pero que haga una buena carta, te conozca bien y explique tus fortalezas y demás. Es mucho más importante. Entonces, os podemos ayudar. Es muy común aquí en España que la gente que te va a hacer la carta de recomendación te diga, oye, escríbela tú directamente, porque no sabemos, ¿no? Es algo que no es tan habitual. Entonces, nosotros podemos darle las pautas y ayudarle a haceros una buena, buena carta, ¿no? ¿Qué otros requisitos adicionales os pueden pedir? Bueno, pues el caso de programas un poco más artísticos o arquitectura o un poco por esa línea, ¿no? Os pueden pedir un portfolio para ver un poco vuestros trabajos anteriores, ¿no? Que qué habéis hecho antes del máster. Luego es muy común, muy común una entrevista personal. Porque realmente hay muchos candidatos, ¿no? Que son perfectos sobre el papel, pero luego a lo mejor en la entrevista personal fallan. Así que esto es muy importante. Es importante preparársela bien, ser sinceros sobre todo, ¿no? Porque el otro día estábamos viendo una cosa muy loca. Era realmente para Cambridge, ¿no? Y era un poco cómo preparar una entrevista personal. Y estas cosas que te dicen a veces de, si fueras un elemento de la cocina, ¿cuál serías? Bueno, pues esto no es muy normal que te lo pregunten, ¿no? Hay como muchos mitos en torno a esto. Y en realidad es una cosa mucho más normal, mucho más relajada. Y pueden ser preguntas un poco de estas de comportamiento, ¿no? Oye, cuando tú te has enfrentado a algún desafío en tu vida, ¿cuál ha sido ese desafío y cómo has conseguido resolverlo? Porque lo que les interesa ver es cómo, qué capacidad tienes tú analítica, crítica y de un poco enfrentarte a los problemas, ¿no? Luego también puede ser común que si es para un máster muy específico de alguna cosa en concreta, os pidan que tengáis créditos cursados de una determinada asignatura o un número concreto de horas, ¿no? De esa asignatura. Luego ahora aquí vamos a hacer un poco unas preguntas al aire, ¿no? Que nos soléis hacer y es como, la primera y más importante es, ¿debo hacer un MBA? Entonces, lógicamente, nosotros que somos apasionados de la educación, de la educación internacional, siempre decimos, ¿no? Que si tienes la oportunidad personal, te pilla también en el momento profesional en que lo puedes hacer, económico, etcétera. Por supuesto, sin duda. Yo, por ejemplo, el máster que hice, siempre lo recuerdo como una de las cosas mejores que he hecho en mi vida. Realmente luego es muy difícil, ¿no? Tú encontrarte en grandes multinacionales sí que puede pasar, pero estar en una clase con 26 nacionalidades, con gente de todo el mundo, trabajando juntos en proyectos y tal, esto es muy complicado que te pueda volver a pasar. Y la verdad que es algo que siempre recomendamos. No conocemos a nadie que nos diga, oye, me arrepiento de haberlo hecho. Al contrario, siempre dicen, me ha cambiado la vida, de las mejores experiencias que he hecho, ¿no? Otra pregunta que nos hace mucho también es sobre si debo hacerlo en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Porque vemos estas grandes diferencias a veces. A veces los programas en Estados Unidos duran dos años, ¿no? Es como, oye, ¿por qué un envío en Harvard son dos años y en HSEC París es un año? ¿No? Pues un poco, siendo los dos muy, muy, muy prestigiosos, hay que ver un poco también vuestras consideraciones personales, ¿no? Evidentemente un programa que dura un año va a ser más económico que otro, que dura dos años, os va a permitir otras cosas, siendo los dos muy prestigiosos. Entonces, esta es una pregunta que no podemos daros una respuesta a si es mejor un sitio u otro. Los dos son muy buenos, muy prestigiosos y hay que estar al programa concreto, a la universidad en concreto y ver si para vuestro perfil es la adecuada, ¿no? Otra pregunta también, ¿puedo hacer un envío mientras trabajo? Sí, os hemos hablado de las opciones que hay en Executive, ¿no? Que son durante semana, última hora, a las 7, terminan a las 9, también los hay de fin de semana. Ahora cada vez salen más programas online que lo podéis hacer desde casa, ir haciéndolo un poco a medida, ¿no? Cuando podáis, os vais conectando y vais completando los módulos y luego a lo mejor solo requiere una pequeña parte en presencial. O sea, que sí que es algo que podéis combinar. Luego cada vez son más las empresas que deciden invertir en sus trabajadores y financiar este tipo de programas. O sea, que sin duda luego también os van a entender que estéis preparando el MBA y necesitéis ese tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura un MBA? Pues lo hemos visto un poco antes, hay programas de un año o hay programas de dos años, dependiendo, ¿no? Un poco de la institución donde lo elijáis. Luego también hay otros programas, yo me acuerdo, por ejemplo, el INBA, ¿no? El International MBA, que luego tienes la opción de irte una parte a Singapur, otra parte a Dubái, un poco, y vivirlo en varios países. Entonces, esta tiene una duración más grande que el MBA que tienen solo en Madrid. Entonces, un poco podéis verlo vosotros, ¿no? ¿Cómo es el candidato ideal de un MBA, no? Bueno, esta pregunta no es tan fácil porque no hay un perfil único. Precisamente lo interesante de esto es que haya perfiles diferentes en la clase y que enriquezca mucho, pero así unos rasgos comunes que podríamos decir sería una persona muy proactiva, ¿no? Con curiosidad para aprender cosas nuevas. Una persona open-minded, ¿no? Que sea capaz de trabajar con gente de otras culturas, ¿no? Con los choques que puede haber, con gente de otros backgrounds que venga de otras industrias, de otra vida completamente diferente, ¿no? Una persona un poco con habilidades de liderazgo, una persona capaz de trabajar con estrés porque vais a tener que entregar muchos trabajos, con deadlines muy cercanas, vais a estar trabajando hasta muy tarde. Entonces, es una experiencia muy bonita pero también es muy dura y requiere trabajo. Vais a tener que ir a la clase con la clase ya preparada, habiendo hecho las lecturas que os hayan mandado para en la clase fomentar el debate y la participación, ¿no? Entonces, esto es algo que a lo mejor nos vamos muy acostumbrados en la educación española. Es un poco, esos pueden ser los rasgos, ¿no? Y las cosas que os pueden pedir. Luego, ¿un poco se parece a debo hacer un MBA, ¿no? ¿Merece la pena hacer un MBA? Bueno, pues, sin duda, y ahora a continuación os vamos a dar un poco algunos motivos, ¿no? Para esto, ¿no? Lo primero de todo es, ya hemos hablado antes, ¿no? Que tiene un coste elevado, entonces es importante saber qué retorno tenemos en la inversión, ¿no? Entonces, aquí os hemos sacado algunos datos de algunos rankings para que os podáis hacer una idea, ¿no? Por ejemplo, QS World University Ranking dice que los estudiantes que hacen un MBA van a incrementar un 77% el salario que tenían antes de hacer el MBA, ¿no? Luego tenemos aquí datos de Economist, por ejemplo, de Health International Business School. Se incrementa el salario, después de haber pasado el máster, un 149% con respecto al salario pre-máster, ¿no? Una media del salario de los estudiantes tres meses después de la graduación eran 92.100 dólares al año. Y luego, tres años después de la graduación, 110.800 dólares al año. Luego, en HSEAC París, ¿no? Por comparar un poco uno en Estados Unidos o podría ser también en Reino Unido con uno en Francia, ¿no? Los estudiantes incrementan su salario de un 153% después del MBA y tendrán un salario medio de 121.080 dólares. Entonces, para que os hagáis una idea sobre si merece la pena la inversión, ¿no? Luego también os hemos dejado aquí tres artículos de Forbes que hemos visto en junio y en septiembre, ¿no? En el que explican un poco que las personas que han hecho un máster, ¿no? Cinco años después de la graduación, de media tenían un salario de unos 40.200 dólares comparados con los 33.000 que tienen aquellas personas que solo tenían un grado, ¿no? Las personas que solo tenían un grado ganaban 33.000 dólares de media al año, mientras las que tenían un grado y un máster subían a 40.200 dólares, ¿no? Luego también otro dato, ¿no? Que es que la gente que tiene un máster en Business y Management tenían de media unas ganancias de 49.500 dólares cinco años después de la graduación. Mientras que aquellos que solo tenían un grado ganaban 34.500 dólares, ¿no? Y un poco también los graduados de la clase del año 2014, de las 25 universidades más top de Estados Unidos, incrementaron sus ganancias en 73.000 dólares de media y llegaron hasta los 193.000 el año pasado, ¿no? O sea, que han tenido este incremento de un 10% anual desde la graduación, que son unos datos como importantes y objetivos que han ido recogiendo y tal, para que os hagáis una idea, ¿no? Y un poco como os hemos hablado antes de que el posgrado es ese camino al éxito y por qué, ¿no? ¿Por qué sería este éxito, no? Primero, porque vais a incrementar vuestras opciones de encontrar, no solo de encontrar un trabajo, ¿no? Sino de encontrar un buen trabajo. Un trabajo en una empresa potente, un trabajo bien pagado, un trabajo alto en la jerarquía de la organización, ¿no? También, como os hemos dicho, vais a incrementar vuestro salario, vais a hacer una inversión, pero que va a tener un buen retorno. Luego, vais a incrementar vuestra red profesional, vais a hacer muchísimo networking, ¿no? Yo me acuerdo en mi clase, pues yo por ejemplo tenía a una persona que había sido el fundador de como el Spotify de Oriente Medio, que se llama Angami, ¿no? O sea, gente muy interesante, con la que podéis trabajar y este tipo de cosas. Es increíble. No solo los estudiantes con los que vais a estar en clase, sino también los profesores. Los profesores que hay en estas escuelas de negocio tan prestigiosos son de un nivel altísimo. Luego vais a tener un conocimiento muy, muy, muy actualizado sobre el área que hayáis elegido, ¿no? Os van a decir las cosas de vanguardia y demás. Y luego os queremos dejar un poco unos recursos interesantes para que vosotros podáis buscar un poco estos posgrados, ¿no? Es verdad que igual comentábamos justo esta mañana que esta parte de ferias educativas, ahora que con el tema del coronavirus no hay tantas ferias, algunas de ellas se han llevado online. Esto nos podéis preguntar, os podemos decir, ¿no? Y aquí tenéis las ferias, ¿no? Y un poco la parte derecha, buscadores, ¿no? Podéis, por ejemplo, buscar en Study in Denmark qué programas hay en inglés en Dinamarca. Lo mismo en Study in Holland, UCAS es el buscador un poco de Reino Unido. Tenéis también STEMIS, Economist, FIEP, que es una feria internacional de estudios de posgrado, también tiene su buscador. Nosotros un poco os dejamos aquí estos recursos para que investiguéis, ¿no? Y nada, ahora ya te vuelvo a llamar, Sandra, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Podéis bien activar el micrófono, activar la cámara, lo que queráis, y nos preguntéis, o bien ponerlo directamente en el chat. A ver si os podemos ayudar. De momento, Sofía, no hay ninguna pregunta. Vamos a dejar unos minutitos por si alguien quiere preguntar algo. De todas formas, os vamos a mandar esta presentación, el vídeo, lo podéis volver a ver tranquilamente. Aquí os dejamos tanto mi contacto como el de Sandra por si nos queréis preguntar cualquier cosa. Nos podéis buscar también en LinkedIn, preguntar por ahí, llamar a la oficina. También en nuestra web tenéis bastante información. Hay una pregunta de Laia que dice si hay becas para estudiar el máster en Estados Unidos. Esta es una pregunta, la pregunta del millón, que nos pregunta muchísimo. Es muy complicado, muy muy complicado tener becas en Estados Unidos. Podemos mirarlo, siempre hay estas becas de excelencia académica, de méritos, según la institución, ¿no? Por ejemplo, antes hemos mencionado Health Business School tiene becas interesantes. Lo podemos mirar. Es difícil, pero hay opciones, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo, Sandra, en esto. No, realmente depende mucho de la universidad y del programa. Lo que has comentado, Sofía, sí. Entonces, no queremos nunca llevar a engaño a nadie y decir, sí, hay becas, es facilísimo porque es difícil. De nada, Laia. Yo luego, por si se va animando alguien a hacer las preguntas, ya un poco hemos hablado antes a nivel profesional, conocimientos teóricos que vais a aprender en un máster y demás, pero luego, a nivel personal, es una experiencia preciosa también. Yo os hablo desde mi experiencia en el IE, con los compañeros, con los profesores de todas partes del mundo, para mí ha sido increíble viajar a visitar y estar en casa de una amiga mía en Shanghái, en Costa Rica, en Beirut, en el Líbano. La verdad que es que es algo único, maravilloso, que de otra manera hubiera sido muy difícil crear ese grupo de amigos. Y la verdad que son relaciones un poco que duran para toda la vida. Yo recuerdo un poco cuando estaba a punto de terminar el programa, que me preocupaba, digo, ¿seré capaz de mantener estas amistades toda la vida? Y recuerdo que conocí a una persona que había hecho un máster en el Instituto de Empresa hace muchísimos, muchísimos años, a lo mejor hace 30 años, y decía, oye, tú lo tienes muy fácil, porque yo mantuve mis amistades y tengo amigos a día de hoy, que nos escribíamos cartas, postales, nos invitábamos a la boda con una carta, y en cambio, hoy en día, con todos los métodos que hay, todos los medios, Whatsapp, todo esto, y las redes sociales es muy fácil mantener esa conexión casi a diario. Os queremos invitar a la próxima charla que daremos el mes que viene, que es el miércoles 3 de marzo, a las 6 de la tarde, y este ya, igual si ya estáis pensando en hacer el posodado, no es tanto para vosotros, pero bueno, que lo sepáis, vamos a hablar sobre estudiar un grado o un posodado en Estados Unidos, una inversión en tu futuro académico y profesional, miércoles 3 de marzo a las 6, os invitamos también. Nada, bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos.